D.J. D.I.T.A.T.A.T.A.T Muérdeme mata, sácame el cacho, pónteme de espalda y dime que te gusta. Si tienes marido, yo te respeto Se pone celoso porque sabe que me escucha conmigo Sueña que esta noche eres mi dueña Con un moño de gitana y un culo de caribeña Dile a tu marido que no se haga cuenta falsa Nosotros sin tocarte te damos más leña Me importa un carajo lo que digan de este tema No lo hice pa' criticones, yo lo hice pa' las nenas Nosotros estamos arriba y ellos están abajo Se conventa el cagao mientras la envidia le queman Yo no sé pantano y rapear, baby Le canto letras en una pista, loco, y me dan humilde Yo no soy gorda, soy fuerte y guapo como Kille Y vamos subiendo pa' arriba como los misiles Tumbando a todos los re-re, con un ritmo re-reading Yo sigo vacilando mientras la lía, prendo un feeling Andamos con el suad tranquilo, bien chile Lo seguimos matando y en inglés se dice killing Intenta lo que intentes, hágalo que haga Tú sácalo cuchillo, primo, y también la sarrada Fueras a atacarme por donde te venga en gana Al final de este combate llevo a San Gitana Y porque tú estás dura, dura Eso es una locura pura Porque tú estás dura, dura Esto es una locura pura Esa gitana como me baila Es que le es loco y a mí me mata Ella en la cama es una diabla Ella tiene movimiento rico rico la cadera Poco a poco que me nena Y a mí me gusta que me muerda Ella tiene movimiento rico rico la cadera Esa gitana poco a poco que me nena Su lengua es puro veneno Su lengua es puro veneno Y a mí me gusta que me muerda Que me muera Ella tiene movimiento rico rico la cadera Poco a poco que me nena Y a mí me gusta que me muerda Ella tiene movimiento rico rico la cadera Esa gitana poco a poco que me nena Esa gitana poco a poco que me nena Su lengua es puro veneno Y a mí me gusta que me muerda Que me muera No, 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 no Gracias.